Mi paloma, esposa mía, pido a Dios que te bendiga y que muchos, muchos años con amor te pueda amar. Que aunque vea correr el tiempo y también tu pelo blanco, que con este amor tan santo mucho más te pueda amar. En la vida cuanto pasa, muchos son los que se casan y también los que fracasan porque no han sabido amar. Digo amar porque el amor, el amor, amor sincero, no es amor convenciero, ni nunca deja de amar. Digo amar porque el amor, el amor, amor sincero. Amigos, les habla un servidor, Eliezer Moreno, pastor de la Iglesia Maranata, aquí en Tucson, Arizona. Para mí es de grande placer que Dios nos permita llegar hasta cada uno de sus hogares por medio de este videocassette. Quiero en breve dar mi testimonio. Estoy muy agradecido con Dios porque hace más de 27 años que el Señor salvó mi alma, perdonó mis pecados y son tantas las bendiciones que Dios me ha dado. Me ha dado una linda esposa, me ha dado muchos hijos y una de las cosas que yo quiero declarar es que pues antes habiendo vivido en pecado, en maldad, una vida de borrachera, una vida de perdición sin temor de Dios, la salvación, mi amigo, llegó a mi vida. Y espero que por medio de mi testimonio tú puedas entender y puedas creer que no hay nada imposible para Dios. Si tú tienes un problema de vicio, tienes un problema de drogas, un problema familiar, matrimonial, no importa, Jesucristo te ama y Él te quiere bendecir. Tengo el placer de tener aquí a mi lado a Linda. Linda, Dios te bendiga. Yo creo que tú tienes también mucho agradecimiento en tu corazón porque Dios te ha colmado de grandes bendiciones. Así es, el Señor me ha bendecido mucho. Primeramente, ¿verdad?, que me dio la salvación de mi alma, su santo espíritu, ¿verdad?, lo puso en mi ser. Y pues también a un esposo que el Señor me mandó. Gracias. Que amo mucho. Y doce bendiciones. Doce bendiciones. Pues te bendijo mucho Dios. Me bendijo mucho el Señor. Y como muchas veces has dicho tú, Jani, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa. En otras palabras, Linda, tú eres la mujer más rica de Arizona. La mujer más rica. Que Dios te llenó de tantas bendiciones, ¿verdad?, tantos hijos. Y, bueno, Linda, yo creo que este video tiene un contenido de muchas canciones bonitas y las vamos a presentar después. ¿Qué es la primera canción que vamos a presentar? Pues la primera canción, una canción que Dios te inspira a ti, Jani, que ha sido mucha bendición, intitulada Proverbios. Proverbios. El Señor te ha dado muchas canciones, Jani, muy bonitas, con muchos mensajes. Y cada canción que el Señor te ha dado, me fijo cómo llevan, ¿verdad?, diferentes mensajes, pero muy positivos. Y esta canción, pues, Proverbios. Proverbios, que es el libro que no creen casualidades, ¿verdad? A mí me así es. Proverbios es el libro que nos enseña que si nos portamos bien. Nos va a ir bien. Y si nos portamos mal, pues, claro que, ¿verdad?, como dice la canción, ¿para qué se quejan si su mal se lo andan buscando? Entonces, ¿escuchamos la canción Proverbios, Jani? Amén, la escuchamos. Escuchamos Proverbios. Amén. Así como Algorrión, has visto en su vagar, también la golondrina, su nido a abandonar. La maldición, mi amigo, no puede ser casual, tu mal te lo buscaste, como dice el referal. La paga del pecado, jamás podrá cambiar, pecando nunca puedes, lo bueno disfrutar. Si quieres ver la vida, apártate del mal, riquezas, honra y vida, en grande gozarás. Seis cosas aborrece, aquel que volverá, la lengua mentirosa no puede soportar. El testigo fingido verá calamidad, el que enciende rencillas mucho lamentará. El vino te embrutece, ya deja de beber, te aleja de tus hijos, también de tu mujer. Tequila y más cerveza, te van a alborotar, y triste tras las rejas, ahí vas a quedar. Al perro las orejas, no vayas a coger, tampoco te le acerques, porque te va a morder. Con la mujer ajena, no tengas tú que ver, porque a los más valientes, los he visto perder. Probablemente digas, que no tengo razón, si tienes una duda, pregúntale a Samson. El caso de Dalila, el alma le amargó, moliendo en un molino, ahí ciego quedó. Algo que yo considero de grande bendición, queridos amigos, es el hogar, es el matrimonio, la felicidad que puede uno disfrutar cuando Dios llega a la vida de uno, cuando Dios está en el hogar, cuando Dios está de por medio. Creanlo que yo puedo darle muchas gracias a Dios, sinceramente, porque puedo decir que los momentos malos, los momentos, los contratiempos, son mínimos en mi vida como cristiano. Es más, el tiempo que puedo disfrutar de la paz, de la fe, de la felicidad, del amor. Y, bueno, por causa del mucho amor que le tengo a mi compañera, a la mujer que Dios me dio, le compuse unos versos muy bonitos, que los considero, bueno, bonitos, porque los me inspiré para escribirlos con mucho amor para la mujer que tanto quiero, y también le dediqué un verso a cada uno de mis hijos. De modo que, linda, pues tú eres la mujer, yo puedo decir que tú eres la mujer virtuosa, tú eres la mujer que Dios ha bendecido mucho, porque también tus hijos, pues, te quieren tanto y te han, pues, compuesto también canciones. Pues, gracias al Señor, Jani, por la familia que el Señor me ha dado. Me siento muy honrada, muy bendecida. También, puedo decir, no mereciéndolo, ¿verdad?, del mundo, pues, donde el Señor me sacó. Gracias a Dios que ahora Él nos ha honrado, nos, ¿verdad?, nos da estos beneficios y tantas bendiciones que mis propios hijos también, no nomás tú, sino mis propios hijos, como dices tú, han compuesto canciones dedicadas a la mamá. Dedicadas para ti. Y, pues, es una cosa que se siente muy bonito, muy bonito en el corazón, en saber que los hijos lo honran a uno. Uno se da cuenta que vale la pena, ¿verdad?, tener estos hijos y vale la pena haber batallado porque la recompensa viene. Viene la recompensa y, pues, sencillamente tú has sembrado y has cosechado. Sí, he cosechado. De manera que pasamos, dilo, dilo. Nomás quería decir, ¿verdad?, de estos versos que compusiste, parece que los empezaste a componer cuando teníamos seis hijos. Cuando teníamos, pues, ya ni me acuerdo. Siete, siete hijos y le has ido añadiendo un verso a cada hijo. Cada hijo que iban haciendo. Hasta el número doce. Ya era bastante, ya con preocupación que se me fueran a olvidar, ¿verdad? Entonces, bueno, linda, yo quisiera presentar este poema que le intitulé La heredad de mi Dios. Muy bonito. Escúchenlo. Mi esposa por la mañana me dio un besito y almuerzo y para decir la quiero, de esto nunca me avergüenzo. El tiempo mucho ha pasado y cada día más la quiero y sé que si me faltara no podría vivir, me muero. Bendita como una parra, con ella Dios me bendijo, plantados como olivares, que lindos se ven mis hijos. Mi Dios, tú me amaste tanto y te quiero agradecer, primogénito me diste a mi querido Eliezer. Por eso con mi guitarra te cantaré de mañana, pues despuesito me diste a mi bonita Liliana. Anet, graciosa y traviesa, brinca lina como cabra, maroma se echa en el árbol y brinca por la ventana. Aunque han pasado los años, cuánto se goza mamá, cuando canta su carina, ya regresaste papá. Mi Dios, tú me amaste tanto, muriendo en aquella cruz, es por eso que llegaste, mi preciosa linda luz. Ya no quería más lloronas, dije, esto no tiene fin, pero machito llegaste, mi pequeño Benjamín. Mi Dios, te glorificaste, diablo te dio corajito, Karen, cuando tú llegaste, con tus preciosos risitos. Despierto por la mañana, siempre buscando a Charito, y lo primero que miro, son sus negritos ojitos. Tiene la mirada tierna, parece una palomita, ¿saben a quién me refiero? Pues le dicen estercita. Nació mansito y hermoso, que parecía un borreguito, apenas tiene seis años, y ya parece un chivito. Su nombre es Ángel Moreno, aunque es terrible y travieso, no le hace pues con proverbios, poco a poco lo enderezo. Ezequiel, Ezequiel, qué lindo nombre, tú llegarás a la meta, no sólo lindo es tu nombre, también serás un profeta. Me acuerdo de la estercita, cuando destronó a Charí, estercita ya no reina, la reina es Keila, Annalí. De mi Dios son estos versos, para mi Dios mis canciones, mucho quiero agradecerle, por mis doce bendiciones. Algo que Dios instituyó muy sagrado, muy sublime, es el matrimonio. Y lamentablemente vemos que, en los días que vivimos, el matrimonio se ha tomado de una forma tan ligera, tan liviana, que hoy día se casan, y ya el día de mañana hay una separación. Esto no debiera ser así. Pero ¿sabes por qué, mi amigo, suceden tantos fracasos en el matrimonio? ¿Sabes por qué suceden tantos divorcios? Por la sencilla razón de que, como dijera el Señor Jesucristo, Linda, en San Juan 10.10, dijo el Señor Jesucristo, el diablo es un ladrón. Dice que vino a robar, a matar, y a destruir. Entonces, a robar, ¿qué roba? La felicidad. La felicidad. ¿A cuántos? ¿Hijos los ha privado? ¿Ese ladrón de la felicidad? ¿A cuántas madres? Por ejemplo, Linda, yo soy, tú sabes que aparte de ser pastor, soy capellán de una de las cárceles aquí en Tucson. Entonces, me da compasión mirar a tanto hombre ahí encerrado, y me pongo a pensar, ¿cómo estaban los niñitos, los hijitos, preguntándole a su mamá, mamá, ¿cuándo viene papá? ¿Cuándo sale papá? ¿Y por qué se desarrollan estos dramas tan tristes? Por causa, muchas veces, por causa, Linda, de la alejamiento de Dios. Que se aleja el hombre de Dios, el diablo toma ventaja destruyendo, robando la felicidad. A veces papá gana por un rumbo, mamá por otro rumbo, y los hijos ya se quedan a la deriva. Es cierto. Entonces, dijo el Señor, el diablo es un ladrón que vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo, en mi parte, puedo decir, con toda sinceridad, que yo gozo de una vida llena de abundancia, de felicidad, porque Dios ha llenado mi familia de grandes bendiciones. Y esta bendición que Dios me ha dado, mi amigo, yo quiero compartirla contigo. De manera que el matrimonio es muy sagrado, es muy sublime, Dios lo instituyó. De manera que, si tú estás casado, pues no te descases, mantente casadito, porque, cierto es que el diablo engaña a muchas personas haciéndoles pensar que, que si hay un problema matrimonial, pues total, nos divorciamos y se acabó el problema. No, no se acaba el problema con el divorcio. La separación es el principio de muchos dolores. La separación es el principio de muchas lágrimas, involucras, segundas, terceras personas. De manera que, mi amigo, la solución no está en el divorcio, la solución está en humillarse, uno, y es reconocer que sin Dios no podemos hacer nada y decirle al Señor, Señor, llena mi vida de amor, de humildad, para poder perdonar, para poder reconciliarme y es mejor la reconciliación que la separación. Por causa del mucho amor que yo le tengo a esta mujercita, le compuse una canción, linda, tú sabes la canción que te compuse con mucho cariño, con mucho amor, esposa mía, y la presentamos a nuestros queridos hermanos, seguro que sí, escuchen esta canción, esposa mía, y esperamos que les sea de mucha bendición. mi paloma, esposa mía, pido a Dios que te bendiga, y que muchos, muchos años con amor te pueda amar, que aunque vea correr el tiempo y también tu pelo blanco, que con este amor tan santo mucho más te pueda amar. En la vida cuánto pasa, muchos son los que se casan y también los que fracasan porque no han sabido amar. Digo amar porque el amor, el amor, amor sincero, no es amor convenciero y nunca deja de amar. Digo amar porque el amor, el amor, amor sincero, ese amor viene del cielo y no termina jamás. fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el cielo y con ese cielo santo mi señor, a mi paloma yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el cielo y si fuerte hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el cielo y con ese celo santo mi señor, a mi paloma yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el cielo y si fuerte hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero. la siguiente canción que quisiera que escucharan es la canción con el título Cómprame zapatitos que es una canción que muchos de ustedes la habrán escuchado y es una canción de mi propia inspiración. Ahora, la canción Cómprame zapatitos es un caso de la vida real. trata la triste situación de un hombre atado por el vicio, por el alcohol, un hombre que tenía tiempo para todo menos para su familia. En el capítulo 20 de Proverbios dice la escritura, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora y cualquiera que por ello errare no será sabio. Pues la vida de este pobre hombre era la vida de la borrachera. Un día o cuantas veces su pequeñito se le acercaba para decirle papi ya ya no tome ya deja ese vicio porque la situación mira cómo está la situación en el hogar ya quebraste los platos quebraste los vasos ya mami está enferma de tanto planchar y lavar ajeno porque ella es la que tiene que sostener la casa porque tú todo el dinero se lo entregas al cantinero. Papi ya no tomes ya no bebas y es más papi mira ¿cuándo me vas a comprar mis zapatitos? ¿Quieres que te diga una cosa? Un día el niño se le acercó tan sinceramente para reprocharle su negligencia. El padre se sintió redarguido de su pecado y con muchas lágrimas en sus ojos le pidió perdón y le dijo mi hijo perdóname verdaderamente que yo me he portado muy cobardemente contigo pero te prometo hijo que ya no voy a volver a tomar de veras papi le contesta el niño de veras mi hijo ya no voy a volver a tomar y para que veas que te estoy hablando en serio también te voy a comprar tus zapatitos. ¿Cómo crees tú que se sentía aquel inocente aquel niño contento porque su papi le había prometido que ya no iba a tomar y que le iba a comprar sus zapatitos? Creo que lo que más le agradó fue que ya no iba a volver a tomar pero ahora le dice también tus zapatitos te los voy a comprar. Pues ¿sabes qué? Unos zapatitos que nunca llegaron porque se va el papá se va con rumbo al centro de la ciudad y todavía de lejos su niño le grita papi no se te olviden mis zapatitos pero ¿qué sucedió? Por allá se encontró con los amigos y que ándale Pancho que échate una y no, no, no es que ya no voy a tomar ándale pues que ya no eres macho usted sabe el concepto tan erróneo que se tiene de que si alguien toma es muy macho y que si no toma ya no es macho eso es una mentira del diablo la borrachera ha trastornado como hemos dicho miles millones de matrimonios millones de niños ha dejado en la calle de manera que el verdadero hombre el verdadero macho es aquel que le dice al vicio no, es aquel que renuncia a todo el pecado y le entrega su vida a Jesucristo y se dedica a vivir una vida para su esposa para sus hijos para su hogar pues total que el niño esperaba sus zapatitos pero unos zapatitos que nunca llegaron porque por allá como a los tres, cuatro días de parranda llega aquel papá del niño todo enfermo borracho con el bolsillo sin dinero golpeado pero para colmo de males llega y cuando llega al vecindario de su casa mira mucha gente y gente que entra que sale que se preguntan que lloran pregunta ¿qué pasa? alguien como en forma de reproche le dice ¿cómo que qué pasa? ¿que no sabes que tu niño está muerto? que tremendo mi amigo hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pues ¿cómo piensas que se sentía aquel pobre hombre desesperado? no podía creerlo pero ¿cómo? que mi hijo está muerto ¿sí? le dice una persona a lo que yo me di cuenta es que el niño se enfermó y las últimas palabras que dijo antes de morir fue preguntar si ya había llegado su papi con sus zapatitos muy triste la situación casi puedo ver en este momento que el padre siguiendo aquella compañía fúnebre con unos zapatitos en su mano pero ya demasiado tarde mi amigo si tú has pensado hacer algo en favor de tu familia en favor de tu hogar en favor de tus hijos que sea ahora mismo reflexiona ponte a pensar yo he conocido personas inclusive personas de mi edad cuando yo andaba en la borrachera cuando andaba en el pecado en la maldad allá en Tijuana Baja California amigos que yo tenía ya no los tengo ¿por qué? el vicio los consumió el licor los destrozó unos los que no están muertos están divorciados están en la cárcel están arruinados mi amigo la situación es muy seria tú debes entregarle el corazón a Jesucristo en esta misma hora escucha esta canción que es el lamento del papá borracho que quiso hacer algo pero ya fue demasiado tarde recuerdo tu carita también tu vocecita ¿cuándo me dijiste papi? ya lo vuelvas a tomar algo más pequeñito me porté como un cobarde zapatitos me pediste y yo no te quise comprar hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos una tarde tú moriste en aquella vecindad oh mi lindo pequeñito oh mi lindo pequeñito un ángel un ángel un pedazo un ángel un ángel y yo no te quise y la luz y la historia de mi vida llevaré por donde vaya aunque sea como un emblema de tristeza y de dolor y si ven que voy llorando y preguntan ¿qué me pasa? yo diré que fue la causa de aquel maldito licor te me vi según la vara de mis años olvidando que solo eras un niño el calor que anhelabas no tuviste ni tampoco sentiste mi cariño es por eso me siento avergonzada y culpable reconozco mi error olvidaba que solo eras un niño más estoy arrepentido ya no más olvidaré sentiré lo que tú sientas reiré cuando tú rías jugaré también contigo y en mis brazos dormirás yo seré tu fiel amiga tu guardián tu compañera y que solo eres un niño ya no ya no más olvidaré sentiré sentiré lo que tú sientas reiré cuando tú rías jugaré también contigo y en mis brazos dormirás yo seré tu fiel amigo tu guardián tu compañero y que solo eres un niño ya no más olvidaré un niño de la Aquí me encuentro, prisionero entre las rejas Grande condena, la que tengo que pagar Maldito vicio, me arrastraste hasta el abismo Hoy lo lamento, no lo puedo remediar Porque mi madre me dejaste a mi manera Todas mis culpas las quisiste ocultar Arrienda suelta, me soltaste por el mundo Hoy lo lamentas, no lo puedes remediar Arrienda suelta, me soltaste por el mundo Lo que sembraste, hoy tienes que cosechar Corrige tu hijo, y te dará descanso Corrígelo, en tanto que hay esperanza Jamás el árbol que torcido fue creciendo Y con los años, lo podrás enderezar Corrige tu hijo, mientras viva la esperanza Y como higuera, mucho fruto ha de llevar Mujer virtuosa, muy poquito se ha mirado Madre yo no sé, si tu mujer virtu tendrás Si con ternura, tus pequeños has amado Ningún fracaso, tú tendrás que lamentar Si en la palabra, de mi Dios los has guardado Tras de las rejas, nunca tú los mirarás Tú has pensado que ser un borracho Eso es ser muy hombre, también ser muy macho Pero ya verás cuando llegue el invierno No traerás chamarra y andarás descalzo Tras mujeres y el mucho licor Con la causa de tantos dolores Si no escuchas, vas a lamentar Tras las rejas, tus muchos errores Para quien el hay, para quien las quejas Para quien los golpes y muchas pobrezas Para quien el hay, para ti que tomas Para ti borracho, si no reflexionas Tú que dices que para olvidar Lo mejor de todo ha de ser la botella Y que hasta las penas, que hasta las penas Para quien los golpes y muchas pobrezas Para quien el hay, para quien el hay, para ti que tomas Digo amar porque el amor, el amor, amor sincero No es amor convenciero Y nunca deja de amar